Tras la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las opiniones sobre esta dimisión no se han hecho esperar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la renuncia del ministro se debió a que quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República. Por otro lado, en Twitter el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseveró que con la renuncia forzada del ministro, el presidente López Obrador da un paso hacia la construcción de un México autoritario. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo en Otimex que es un hecho grave e inesperado la renuncia del ministro. Sin embargo, añadió, los ciudadanos deben despreocuparse, pues la Corte sigue funcionando y no hay crisis. Por su parte, el sector empresarial expresó su sorpresa y preocupación por esta decisión. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado para que en las postulaciones a suceder al ministro se privilegie a profesionistas imparciales.